Compañeros y los televidentes, aquí estamos, en Gobernador del Campos 364, donde hace minutos nada más se ha hecho entrega formal de una casa recuperada del narcomenudeo. Este lo ha hecho el Ministerio Público Fiscal y es por eso que estamos con el Ministro Público Fiscal, el del doctor Edmundo Jiménez, a quien agradecemos por su tiempo y esperarnos. Bueno, más que nada destacar este loable trabajo y esta entrega que se le hace al arzobispado de Tucumán. Sí, era una casa en donde había gente que vendía droga, esto se pudo descomisar la casa a través de primero una investigación que hace la policía, luego el Ministerio Público interviene también y conduce la investigación, se lleva este tema al juez, el juez hace el descomiso de la casa y la destinamos a funciones o a finalidades que tienen que ver con el tema de la droga. En este caso se entrega a la Iglesia Católica para que instale allí una casa para atención de mujeres que tienen consumo problemático, que se encuentran en un estado de abandono, de necesidad. De esta manera, digamos, un elemento que servía o que era utilizado para vender droga, para esta cosa, hoy está al servicio de la comunidad prestando una función muy importante porque en Tucumán no había ningún lugar en donde se atendiera mujeres que tuvieran problemas de adicción en la primera y, bueno, la Iglesia se va a hacer cargo de esto, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se van a encargar de ayudarnos para que poner esta casa en condiciones para poner todo en funcionamiento a fin de que cumplan con sus objetivos. Ministro, hay que destacar que como bien usted decía en su discurso aquí en el acto, la droga es un problema de todos y es por eso que hoy también se han unido los tres poderes para hacer la entrega de esta casa y cada uno se ha comprometido con un granito de arena para poder llevar adelante el funcionamiento de esta casa. Así es, yo creo que hoy es un día muy, muy importante por eso que usted señala. Hoy estaban todos en el acto, no solo las autoridades provinciales, de todos los poderes, sino también de entes autárquicos y de organizaciones que se encargan de la recuperación de adictos y de organizaciones de bien público, ONG, muchísima gente con mucho compromiso y esto es fundamental para dar la lucha y encarar esta tarea y este tema que es la droga tan difícil que en ningún lugar del mundo lo han resuelto suficientemente con los poderes del Estado, con la ley, con la justicia. Es necesario una comunidad comprometida, una comunidad que tenga conciencia del problema, que participe y ayudarla desde los poderes a la comunidad para que pueda hacer su tarea y cumpla con su objetivo. Muchísimas gracias, Ministro. Gracias a ustedes, gracias. Bien, las palabras entonces del Ministro Público Fiscal, el doctor Edmundo Jiménez, quien encabezó, por supuesto, este acto en la jornada de hoy, donde se hizo entrega de esta casa. Que bueno, vamos a ver si podemos cruzar la calle. Ya pocos son los funcionarios que quedan. Creo que estaba el Ministro de Desarrollo Social, no, ya se retiró, estaba el Ministro de Seguridad. A ver, vamos a ver si vamos a ver a Eudoro Boa también para hablar sobre esta entrega de esta casa que, como bien decíamos, se ha llevado adelante la entrega en este acto. Cuando no pudo estar presente el arzobispo, estuvo en representación de él uno de los párrocos que estuvieron acá en la jornada. Venga para acá. Bueno, ya vamos a estar. Bien, Marisa, habló el doctor Edmundo Jiménez. Ministro Fiscal. Ministro Fiscal. A ver si Marisa nos está escuchando. A ver, bueno, me parece que no. A ver. Bueno. No, no, evidentemente... Vamos a cambiar, señora Sandra, que hoy está en la producción. Vamos a cambiar el circuito, a ver si podemos mejorar la comunicación. Pero bueno, ya tuvimos esto que es una iniciativa que tiene que ver. Entregar la casa, en este caso a la Iglesia Católica, para el tratamiento de las madres con adicciones. Son casas que han sido decomisadas a gente que estaba en el delito. Sí, bueno, ya... Como sucede también con los vehículos. Claro, eso te estaba por apuntar. Uno ve a veces en la calle circulando, dice vehículo recuperado del delito. Que están prestando servicio en distintas dependencias policiales, comisarías, tanto de capital como del interior de la provincia. Bueno, asistió, como vemos, al acto el gobernador Duvaldo Jaldo. Ya lo escuchábamos al Ministro Fiscal y demás autoridades... A Leyva también el Ministro ahí. Y demás autoridades de la justicia provincial.